Ambas amenazas, tanto Ara como Romy. Hoy se encuentran a merced de los compañeros. Quiero empezar con vos, Diana, que me imagino que tenés ya un voto claro y asegurado probablemente. Claro que sí, ambas saben mi postura, saben cuando las admiro y hablé con cada una antes de la capilla. Y me voy por esta admiración porque hoy me cerró la boca. Bien, adelante. Adelante, Chelo, por favor. Uno de los más polémicos entre los cantantes ahora. Voto por esta persona, o sea que voto por esta cobrita para que pueda demostrar su verdadera personalidad. A ver, Samu, por favor. Bueno, la votación anterior le di mi autoconfianza a cierta persona y dije que podía dar mucho más y lo está haciendo. Así que esta noche voy a hacer todo lo contrario, también. Tengo tu autoconfianza a esta persona porque también sé que puede dar mucho más. Tengo tu autoconfianza a cierta persona porque ya demostró que debe seguir en competencia. Tengo tu autoconfianza a cierta persona. Tengo tu autoconfianza a cierta persona. Tengo tu autoconfianza a cierta persona porque mejoró bastante con respecto a lo que fue su presentación pasada. Y bueno, mi voto de confianza. Continúa el rojo Romy. Con un voto de 4 a 2 se retira Ara. Bien, chicas. Muy bien. Ahí está. Así que, felicitaciones para Romy que sigue por elección de los compañeros y despedimos a Ara, que con una sublime presentación esta noche se va de rojo. Así es. Señor Valiente, de esta manera nos retiramos con estas imágenes. Mañana arrancamos la novena ronda de competencia de rojo. Novena rojo, sí. Y a empezar todo de nuevo. De vuelta. Pero ya en instancias finales de la competencia. Así es.